Mañana el presidente invitó a Felipe Calderón a que desde Palacio Nacional explique su relación con García Luna. Calderón dice, si resulta que García Luna es culpable, yo voy a dar una aclaración sobre el tema. Entonces estamos esperando la aclaración. Además, aquí está la tribuna. Sí, lo invito aquí. O sea, que nos explique su relación con García Luna. Si viniera aquí, nos comprometemos a que no haya pregunta. Nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente, haya sido como haya sido. Y no es para presumir, pero esta conferencia la ven muchos.